en chile que le dije mire cama éste se parece el amor pero 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 la moli la moli se cuidaba tanto de que vayas se quedó preñada de todos estos perros batuvo 11 perritos por todos y se cuidó tanto de que no se no se volvió a dejar que agarra brama se le ponía la inyección para que ya no son hijos todos de ella o sea todos estos perros negros son hijos de la moli y lo que vengan son descendientes de la moli es que lo que pasa que en esta raza labrador hay tres colores que predominan son el beige el negro y el café entonces ella lo más seguro que los abuelos tatarabuelos eran negros o los papás no era negro hola abuela de rote y medio así pero también el papá de los de los perros esto era tenía rottweiler tenía como que tenía también tenía labrador y creo que tenía y tenía este dálmata porque era también así medio parchado era mixto pero era un perro perro grande así el yogui con el de carretón ese perrote era calidad de perro pero era agresivo vaya entonces lo que hicimos con estos perritos desde chiquitos a mí me decían que estuviéramos encerrados allá abajo porque eran demasiado y le dije yo porque lo voy a tener encerrados y lo que van a hacer es hacerse agresivos después no puede andar no va a poder andar niños no va a poder andar adultos o subitores que vienen porque los perros los van a querer atacar entonces después hasta el espacio este se hizo pequeño entonces ya después pelea decidí hacerles esa escotilla mire ahí tienen una puerta donde entran y sale no sé ahí está la puerta todavía no ahí está sí sí ah vaya entonces cabalba se mandó a hacer eso para que los perros pudieran salir en la noche entrar a la hora que ellos hasta me acuerdo yo cuando yo les enseñé ahí les metía la cabeza y alguna vez hasta yo metía la cabeza para enseñarles así hasta que yo no sé por qué lo quitaron o para qué pero ahí está la puertecita entonces después los perritos andaban cuando se sembró la cala y la grama ellos andaban rascando porque querían sentir algo fresquecito y como se regaba la grama llegaban y rascaban entonces le dije le dije a Chuy mira Chuy pediste una una bolquetada de arena y se las tiramos ahí enfrente porque ahí les va a gustar a ellos así que esa arena por eso ustedes ven que no se quita de ahí porque prácticamente es donde ellos los pasan las noches para que duermen con razón aquel día me sentí una grama no sabían no puedo hacer eso con mi gato cuando lo traiga hay una bolquetada yo solo lo veía que había uno aquí otro no es que eso fue para que dejaran para que dejaran de molestarla donde se regaba la grama porque lo que hacían era arrancarle no le van a dejar que se pegara entonces la arena esa cuando se riega se moja y otra vez vuelve a quedar remojado y ahí quedan ellos la otra vez que me eché aceite fue por ahí un chucho me miraba yo decía no pero fíjese que cuando comencé a quitarle la arena así todos estaban encima así alrededor es que como ahí usted como tiene mente y cerebro a todos nos tiene bien así a los perros nosotros también porque yo ya tenía pensado hacer algo así la verdad que los perritos estos están bien cuidados se les pone se les pone para los parásitos para la garrapata para la rabia a las vacunas todo con comida no se diga en ese sentido no pueden decir ni nosotros ni nadie de afuera se mueren por descuido o algo si sin mentira vaya esa molly esa molly yo pagué 400 dólares por ella y 400 por el varón pero con lo que se ha enfermado la comida y todo le aseguro que esa perrita ya anda por 4 mil dólares sino que más vale vale más sólo esa vez se pagó como 800 dólares y no ha estado no 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 es que eso es una no es una inversión sino que es un gasto un gasto porque uno quiere tener bien a los animalitos verdad es que uno cuando le toma precio a los animales como que no ve claro es que la verdad que se convierten como como parte de la familia así es con los bebés así es con los bebés uno sabe lo que va a tener y la responsabilidad la responsabilidad que va a tener porque imagínese si usted no había comprado a que ya va a sacar las cuentas miren los chuchos de la casa son 5 y dos pero la madrina se encarga de todos ellos son 5 son 5 perros son 5 perros déjenme hablar son 5 perros y un gato mi mamá mi mamá pasa sola y ella lo único que hace es hacerles tiktok a los chuchos o cuando el gato está dormido yo digo que es la compañía de ella son la compañía imagínese si no hubiera comprado a Max o no se no hubiera tenido compañía todas las noches ahí cuando estaba evitando si si no si si a la mamá el sapo le gustan los animales no es que hasta un mico le diera si vaya ajá entonces si dice que me he visto ahí si tiene un gran amor hasta por los animales porque se recuerda también los perros cuando vieron a la bésilada y la jessica los que los vi encontrados ahí que los hayan llegado a abandonar ahí usted hubiera sido otro pero usted mejor hubiera dicho no y déjenos porque no son míos pa o no son de raza sino que se los adotan entonces la 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 como se llama la la moli viene siendo la última perrita de que yo he comprado o sea si le siento un gran precio cariño recuerdo que la que fui hasta hasta santa ana a traerla porque la encontré en una aplicación que se llamaba olx la fui a comprar bueno la contacte a la persona fui hasta santa ana a recoger los dos perritos no está apoyo por ahí no no van a acordarte las luces porque el pollo les tomaba una foto cuando estaban pequeñitos pequeñitos pequeños tío ah también la tengo yo es que pequeño diablo ya que anda allá de metido tráeme el iphone porfa el que está allá abajo creo que ahí está una de pequeño el iphone 13 porfa ahí tengo una si el teléfono normal el iphone este ahí creo que tengo una foto cuando estaban pequeñitos los dos la moli y jake pero si le hace falta otro perro o algo así usted sabe que somos amigos yo le puedo tratar no no lo que le iba a decir es lo siguiente va es que de que la verdad que cuando nacieron todos los perritos de la moli yo dije los voy a criar todos porque yo estaba consciente de que de que uno a uno iba a ir muriendo entonces al final van a quedar quizás dos o tres es que como les decía las condiciones acá no son aptos para ella para ello porque porque estos perritos son para otro tipo de cuidado son más finos son delicados como usted dijo así como para las señores que tienen dinero porque por ejemplo ellos los tienen hasta en la sala los tienen aquí acostados en los ojos y así y yo le puedo a mi chuchita yo le puedo a mi chuchita y se la puedo traer a domicilio aquí lo tengo mire esta foto fue tomada en esta foto fue tomada en como friday january 25 2019 entonces tenían tres años prácticamente pollo este lo tiene con una camisita si 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 bien 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 cuando iban a grabar al río yo creo que ella es la que andaba ahí cuando iban a grabar ahí era la moli cual es la moli ahí la de nariz de color que era esta ya va la que está echada si ella siempre tuvo como una la nariz la tenía como blanquita y el chulo se ve ella era la moli y esta era jake el que se fue primero así si bonitos eran ve eran gorditos y bonitos y peluditos jake el que estaba echado y los tengo en video también miren pero ya lo voy a enseñar pero esta camada que hubo de ultima también la de baja la de baja bien chula esa es la moli es la que tiene la nariz así usted tiene la nariz así y ese raye bien chulo bien chulos bien gorditos saben bien pequeños cuando los trajimos todos ya tomaban lechita no iba a hacer agua ah ese creo que el día que los trajimos solo resta la vida si porque se ven cansados bien chulo bien chulo para este video se van a enamorar de los perritos ya van a ver ay esas loras men miren que bonitas miren que bonitas oooh miren que bonitas oooh con la lengua con la lengua esa es la es la la que estaba más echada ah pues los míos van a ser que raza es que si era son bonitos 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 cuando están pequeñitos son muy bonitos si con los bichos mexicanos muy bonitos que chulo cuantos tenían ahí viejo fue el día que los traje pero pues ellos los tienen con una camisita vichita miren miren el gemelo de tío joncho de quien primo de mi papá ah primo de mi papá ah primo de mi papá que no ves que llevaba un parito verde y todos comenzaron así y a manejar 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 quien lo va a extrañar va a ser Emily también porque Emily también lo estuvo acá cuando cuando no todavía no le he dicho ay pobrecita mandale una foto llámele llámele una video llamada ya le voy a decir ah pero hay que enseñarnos videos ah entonces los perritos pues son los últimos de la de la camada de los perritos que yo que yo compré que yo conseguí y ahora pues lamentablemente se nos fue así que ay tienen otro pues entonces viendo la la como se llama la viendo la las fechas que yo los traje en enero acá y que tenían como tenían como un mes yo los traje el 25 de enero 2019 entonces tuvieron que haber nacido como una como un mes antes de que los traje o sea que estamos hablando de que nacieron como a finales de diciembre y murió a finales principios de enero y y ajá entonces murió a los tres años estaba demasiado joven todavía para 400 cada uno y y y y y